Todos tenemos distintas formas de negociar, tenemos distintas personalidades, distintas formas de expresarnos. Eso hace que no haya algo genérico donde todos podemos encontrar y donde vamos a encontrar todas las soluciones, todas las respuestas a nuestro cuestionamiento. Por eso te invito acá en este canal que todo lo que es de negociación, influencia, persuasión, lo preguntes en cualquiera de estos videos que estamos continuamente. Y ahora vamos a ver varias preguntas, muy buenas preguntas, que nos van a ayudar a entender qué es lo que es este sistema, por qué negociar es tan importante, por qué si quiero obtener mejores ingresos, si quiero ganar más dinero, si quiero tener una mejor relación con mi señora, con mi marido, con mis hijos, con mi novia, con mi novia, por qué me conviene a mí ser más claro cuando estoy discutiendo, ser más asertivo, ayudar al otro a que entienda lo que yo estoy viendo y lo que yo quiero que el otro vea, y cómo yo puedo ayudar al otro, cómo yo voy a traer valor. Veámoslo, la primera pregunta es, en el video, 5 formas de resolver conflictos sin pelear, y Norberto Peñalbert nos comenta, se ocurre que hay dos tipos de negociación, nos dice, y pone los dos tipos de negociación, muy interesante, en lo que dice, una es la negociación programada, donde yo sé, y yo voy a la reunión, me estoy preparando, me acomodo, y voy a la reunión y sigo los distintos pasos, fantástico. Esa es una forma, y sí, es verdad. Pero eso dice, hay otra, donde estoy en una reunión, estoy, y de golpe aparece la negociación. Norberto, estoy totalmente de acuerdo con vos, y es interesantísimo que discutamos eso, que veamos, que veamos cómo yo me preparo en forma genérica, pero también me puedo preparar en una forma bien específica, porque ese es el tema. Muchas veces tenemos situaciones donde estoy negociando A, y termino negociando B, para poder volver a negociar A, o no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estar focalizado en cómo traigo valor a la mesa, y veo cuáles son los intereses de la otra persona, cómo yo puedo analizar y cómo yo puedo trabajar para ayudar a la persona a que si aparece un conflicto, si aparece algo donde no estamos de acuerdo, yo salgo sin pelear, salgo y escucho. Lo que yo te voy a recomendar siempre es, en mi libro, Nunca temas negociar, Yo les recomiendo que lo primero que tenemos que hacer es trabajar con la persona a través de preguntas. Busca hacer preguntas. No busques entender y que el otro comprenda, o darle una clase magistral al otro. Busca hacer preguntas. Busca, ¿y cómo se supone que yo tengo que hacer eso? ¿Cómo se supone que yo puedo ayudarte en eso? ¿Cómo se supone que yo puedo lograr lo que me estás pidiendo? ¿Cómo se supone que yo te puedo pagar eso? Entonces, busco, y lo que tenemos que hacer es poner a la contraparte, a mi libro, a la persona más importante es la contraparte, ponerla en una situación donde él o ella me esté explicando a mí cómo resolver ese dilema. Entonces, si uno maneja eso, en cuanto aparezca esa situación donde no estaba predicta, lo que vas a hacer es enseguida salir a hacer buenas preguntas. Las buenas preguntas te van a sacar, te van a ayudar, y busquen ese video. Cinco formas. Lo vamos a poner acá abajo, acá debajo. Vamos a poner para que lo vean. Es clave que veamos, que entendamos que todo conflicto puede ser resuelto sin tener que pelear. No peleemos, busquemos eso. Excelente pregunta. Les recomiendo, compren el libro, está en Amazon, bájenlo, cómprenlo ya mismo, porque hay más de mil videos. Suscríbanse acá. Hay más de mil videos que puedes estar viendo para enriquecerse y para aprender a negociar mejor. Vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta nos habla, excelente pregunta, muchas gracias, Repa. Nos dice, es sobre la psicología del narcisismo. Lo pueden buscar en el canal nuestro, psicología del narcisismo. Y dice, qué bueno que haya supervisores o dueños de empresas que se preocupen por sus subordinados y que haya un buen ambiente de trabajo. Bla, bla, pueden leerlo. Porque es verdad, lo que dice Repa es excelente. Estoy totalmente de acuerdo que más y más tenemos que preocuparnos y tenemos que estar pendientes de eso. ¿Cuál es el principal motivo de estos videos? Que cada vez más la gente está más acelerada. La gente se está demostrando que la gente está un poco más agresiva. Después de toda la pandemia, después de todo esto, se ve la gente mucho más. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Vamos a que tenemos que ver y tenemos que darnos cuenta que a medida que va pasando el tiempo, hay más gente conflictiva. Hay más gente que cree que la forma de solucionar algo es justamente poner debajo para que yo brille, yo tengo que opacarte a vos. Y no es la forma. Entonces, ¿cómo trabajar en eso? Es lo que nosotros estamos ayudando y nosotros estamos viendo para que psicológicamente, cuando estás trabajando con un narcisista, tenés que tener cuidado, tenés que no dejarte dominar porque él se va a comportar. Si vos te dejas dominar, si vos interactuas de forma tal de que él ve que puede dominar, él ve que puede hacer lo que él quiere, eso va a continuar. Entonces, te recomiendo, no dejes eso, no dejes que la persona haga, no dejes explicarle, mostrarte firme. Ayudá a la otra persona a que se dé cuenta de que vos vas a poner límite. El amor tiene límites, no hay nada que no tenga límites. Y eso es lo que tenemos que hacer en toda relación, en toda relación de trabajo, donde tiene que haber ese respeto, en cuanto se pierde ese respeto. Y estos tips, estas ideas, justamente son para ganar ese respeto, para trabajar en nuestra relación. Porque muchas veces, cuando la persona se da cuenta que nosotros sabemos cuál es el juego, para de hacerlo. Eso es lo que yo te invito a que lo hagamos. Vamos a la próxima pregunta. El dinero no lo es todo. Pueden buscar ese título, lo pueden buscar y pueden ver el video. Y nos dice Haciendali, asesores. Dice, totalmente de acuerdo. Mi esposa siempre me recriminaba cuando a un potencial cliente le regalaba o no le cobraba un servicio por primera vez. Bla, 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 sigue. Lo pueden leer. Excelente Haciendali. Excelente comentario. Y yo creo que nos ayuda mucho a ver que no solo tu esposa, muchísima gente se pone mal cuando ve ese tipo de reacción. Y me encanta que intuitivamente vos te has dado cuenta o nos ha aprendido que no nos conviene. Tenemos que dejar que la persona pruebe nuestros servicios, pruebe nuestros productos. Tenemos que invitarlo. Y muchas veces es la parte inversión nuestra. ¿Hacia dónde? ¿Cómo uno va a saber hasta cuándo? Porque si vos trabajas todo gratis o das todos tus productos gratis, ¿qué va a pasar? Te vas a fundir. Entonces, no queremos que te fundas, ¿no? Que entres en quiebra. Entonces, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo vemos? Eso lo va a determinar la oferta y la demanda. Lo va a determinar de que yo doy esto, doy esto, doy lo otro, pero a su vez estamos ganando nuevos clientes. Pero en el momento en que yo veo que lo que uno que estoy haciendo es dando servicios y cosas gratis, yo tengo que reconocer que esa no es una buena estrategia. O sea, regalar mis servicios no es una buena estrategia. Regalar mis productos no es una buena estrategia. ¿Por qué? Porque el otro no lo va a valorar. Entonces, si nosotros estamos en el negocio en que nosotros le hacemos ver a la otra persona de que tiene que valorar nuestros servicios, nuestros productos, y para eso le estamos ofreciendo algo gratis. Estamos ayudándolo en forma gratis, gratuita, para que vea, pero si le gusta, este va a ser el precio, esto. Entonces, ahí sí esto sirve. Ahí sí entra en juego. Esta teoría, ¿no? Que nos damos cuenta, pero es justamente ese juego de la oferta, la demanda, lo que te va a marcar eso. Y te invito, y creo que es muy bueno el hecho de que invites a esa gente, le des tus servicios y que hagas nuevas relaciones. Muchas veces, la mejor forma de hacer una relación nueva es justamente demostrarle por qué somos buenos y cómo podemos ayudar a la otra persona. Vamos a ver la próxima pregunta. ¿Cómo negociar con un narcisista? Las negociaciones difíciles. Bueno, Claudia, muchas gracias. Claudia dice, es excelente. Dice, cambia de trabajo. Porque muchas veces tenemos esa impresión, ¿no? De que estamos negociando con un narcisista y bueno, y es nuestro jefe y tienes que cambiar de trabajo. Está bien, está claro, pero acordémonos de algo, de que, como nos dice, cuídate de su odio. Esta persona va a estar y va a buscarte. Son personas vengativas, totalmente de acuerdo. Es muy buena la pregunta, es muy bueno el comentario. Léanlo, vean el video. Y les va a ayudar mucho a dar que toda negociación difícil, es una negociación en la cual la otra persona muchas veces no sabe lo que quiere. Y justamente el narcisista tiene una inseguridad. Y esa inseguridad la refleja en vos. Entonces, cuando estamos negociando con un narcisista, hay mucha inseguridad. Hay mucha inseguridad de él que le refleja en nosotros, y nosotros que no sabemos cómo trabajar, cómo llevarlo adelante. Te invito a que trabajes y que lo veas a esto como una persona, no porque no me da lo que yo quiero, significa que es un narcisista. Porque mucha gente lo primero que hace es calificar al otro como narcisista. ¿Por qué? Porque no me está dando lo que yo quiero. Entonces, eso no es una buena definición. Pero si yo veo que tiene odio, que tiene venganza, que da vueltas, que miente, que está esto, entonces yo sí tengo que tener cuidado. Y tener mucho cuidado. Y muchas veces, como dice Claudia, y sí, te conviene más irte a otro trabajo, buscar otro trabajo, que estar aguantándote a una persona de estas características. Pero toda negociación difícil comienza desde el punto de vista nuestro, de que nosotros podemos o no liderarla. Liderá tus negociaciones. Hacé el trabajo previo. Prepará las cosas, mostrárselas. Dale con la atención. Porque el narcisista va a tener mucho cuidado con vos si vos estás preparada, preparado, si vos tenés las cosas bien, como que no va a tratar de estar jugando y cambiando las cosas. Por eso te recomiendo sumamente prepararte, prepararte, prepararte cuando estés negociando con un narcisista. Es una de las únicas soluciones que tenemos a esta gente. Vamos a la próxima pregunta. Y por favor, suscríbete al canal nuestro. Pone qué otra pregunta tenés. Pregunta, comentario. Ayudemos a ayudar. Ayudemos a que otra gente pueda aprender y pueda ver cómo podemos ver esto. Y yo lo hago con toda mi pasión para todos nuestros hermanos hispanos y Latinoamérica y España. Toda la gente que habla en español puede hacer preguntas, escribir, interactuar con nosotros. Porque esa es la idea. Que nuestra comunidad crezca y podamos ayudar a más gente que estas preguntas muchas veces nadie las sabe contestar. Por eso vamos para adelante. Dice, ¿Cómo ser más seguro de sí mismo? El método más práctico de ganar la confianza. Bueno, y acá, me parece que tomo una actitud empática y mi determinación a ir por lo que quiero consigue alimentar mi seguridad emocional en mí mismo. Eso es algo que lo estamos estudiando. Porque lo dice bien claro la seguridad emocional. Las emociones, nos damos cuenta, antes creíamos que tenemos que tener cuidado con las emociones, que las emociones no hay que traerlas a la negociación. Pero más y más nos damos cuenta que no podemos separar eso. Las emociones van a estar y sabemos que van a estar y que tenemos que trabajar con ellas. ¿Cómo trabajar con las emociones? Primero, controlate. La respiración es uno de los elementos más importantes en toda negociación con emociones. Respira, respira bien. Toma, eso es una parte. La otra, toma recreos. Pedí que tenés que tomar recreo. Que pedí que tenés unos minutos. Pedí ir al baño si no te animás a pedir un recreo. Pero muchas veces nos pasa y bueno, ¿dónde está el baño? Y te vas y te tomas cinco minutos. Te mojas la cara. Haces esas cosas para tratar de cambiar ese ambiente. Cambiar esas emociones. Para estar, para sentirte seguro. Para poder ir a la carga y poder hacer preguntas empáticas. Poder comprender al otro. La táctica de buena negociación es comprender para ser comprendido. No comprendas para contestar. Comprende para ser entendido. andá a buscar con preguntas con actitud empática. Andá a buscar cómo podés entender más del otro. ¿Cuál es el valor agregado que estás trayendo? Y estate abierto a escuchar y a trabajar en cualquier otra de esas preguntas. Porque eso es lo que más te va a ayudar como negociador. Entonces, pensemos en eso. La mejor forma de generar confianza es justamente trabajar con lo que yo tengo. ¿Y qué es lo que es? Es la seguridad o inseguridad. Pero tengo que controlar esa seguridad emocional. Tengo que trabajar de tal forma que pueda asumir un desafío. Ese desafío que por lo general hay gente que te va a poner nervioso. ¿Qué va a hacer? Que pierdas tu confianza. ¿Para qué? Para encontrarte en un momento vulnerable y en ese momento vulnerable pueden tomar confianza. Ahora ya sabes que podés pedir recreo, podés pedir un tiempo, podés ir al baño. Hay siempre, hay un montón de opciones que no necesitamos seguir en un estrés por el hecho de seguir en ese estrés. Tenemos que time out, momento, vamos adelante. Vamos a la próxima pregunta que nos la hace José Luis. Dice ¿El mejor resultado se obtiene aprendiendo de los aciertos y errores del proceso? Bueno, ¿por qué ponemos esta pregunta? Acá hay algo interesantísimo que José Luis nos está diciendo. Obviamente todos sabemos que tenemos que ir aprendiendo, pero él comenta del proceso. No nos olvidemos que en toda negociación, en mi libro lo dice y lo explico muy bien, en toda negociación tenemos que estar focalizados en el proceso. El gran error de todo amateur, de toda persona que va a negociar sin saber negociar bien, es que se olvidan del proceso y empiezan a pensar únicamente en el resultado. Entonces, es ahí donde cometemos los mayores errores. Pensar en el resultado únicamente nos genera errores. tenemos que tratar de que estar abiertos a los aciertos y los errores de ese proceso y interpretar, estudiar mi proceso, cómo yo llevo adelante la negociación y en base a eso trabajo y trabajo y la mejoro. Acá en mi libro los siete principios, cada uno de los principios como por ejemplo el pedir, el mostrar los resultados al otro, el estratégicamente armar una propuesta y cómo armarlas, cuáles son los puntos claves, están todos, cada uno de estos capítulos tiene todos estos principios, se los recomiendo, está en Amazon, está en todo el mundo el libro este y se sigue, se sigue vendiendo, ¿por qué? Porque da resultados y te invito a que solo lo compres sino que veas todo el material. Acá hay un curso, hay un curso gratuito acá en este libro. Entonces, el proceso es la clave. José Luis, el proceso es fantástico y quiero a todo el mundo que tomen conciencia de que si no tenés tu proceso, generalo ya, búscalo ya, mira el video, compra el libro para tener tu proceso, para sentirte cómodo o cómoda de que vas trabajando con ese proceso que te va a dar resultados. El error está en creer que yo voy con una propuesta buena. La propuesta sola no es el proceso. El proceso es antes de dar mi propuesta yo tengo que comprender, comprender al otro, entender, saber, antes de hablar de lo que yo quiero, lo que yo puedo dar. ¿Vos vas y comes el postre antes de la cena? No, tenemos que comer la cena y después el postre. Tenemos que estar pensando en el proceso voy a obtener lo que yo quiero y voy a poder entender lo que el otro quiere y utilizar empatía para comprender y una vez que yo comprendo ahí es cuando las cosas empiezan. Te digo, la empática historia persuasiva. Hay otros videos de la empática historia persuasiva. Te invito, contesto una pregunta más y después te voy a llevar a que veas la empática historia persuasiva. Quédate conmigo y suscríbete al canal. Suscríbete para que podamos ayudarte y mostrarte más sobre esto. Bien, y esta pregunta que nos hace Moisés Olvera dice ¿Por qué invadir Ucrania? Es un gran error para Rusia. ¿Qué es el poder? La negociación internacional. Tenemos algo claro que en toda negociación internacional como la que se ha dado hay una cuestión de poder y lo ha hecho por poder esta persona. Entonces, ¿Cómo trabajar con ese poder? Yo no le voy a enseñar a Putin a negociar pero si hoy en día todos sabemos que fue un gran error en vez de presionar, presionar, presionar. Es más, también ha sido un error de un presidente estadounidense. El presidente estadounidense Trump él estaba en muchos arreglos y muchas cosas con Putin y Putin se equivocó cuando pensó que toda Europa se iba a quedar callado. Europa se unió más de lo que Putin quería. Es más, hoy vemos que Europa dice no es fácil vivir sin el petróleo de Rusia pero tenemos que hacerlo. O sea, que se una un continente, que se une Estados Unidos, que se une Canadá, dos continentes, que se una mucha gente en Latinoamérica, que nos unamos todos para decir no está bien masacrar a gente, no está bien tirar bombas, no está bien que desmantelaste a siete millones de personas de un día al otro. Eso está claro. Entonces, no queremos acá enseñarle nada a Putin, pero si nos damos cuenta como analistas de la negociación, como para ver este conflicto que lo hizo mal, lo jugó muy mal Putin al conflicto. A Putin le salió mal y todos, pero absolutamente todos, la gente que está alrededor de él está mal, está muy enojada con Putin, se lo ve la gente misma en Rusia, están manejando la prensa que es mentirle a su propia gente, manejando la prensa para poder mentir más sobre esto. Todos sabemos que Rusia es una gran potencia, todos sabemos que los rusos son excelentes personas, pero también todos sabemos que Putin se equivocó y tiene todo un grupo que ya lo vamos a ver, todo está cayendo y todo se está saliendo a la luz, por eso te invito a que cada uno tiene su opinión, lo que estamos viendo es problemas financieros que está teniendo Rusia, problemas financieros que está generando, problemas financieros económicos que están y yo te hago una pregunta, ¿cómo puede ser que Putin vive en una casa que vale un billón de dólares cuando el promedio de las casas allá son de 10 mil dólares? ¿no? ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser? ¿qué está pasando? ¿no? ¿realmente él representa a los rusos o él está formando parte de algo que no es real? y con esto vos me decís y Trump también estuvo equivocado estoy de acuerdo con vos y mucha gente se ha equivocado porque no nos damos cuenta de que podría haber llegado a ser una cosa así por eso lo importante siempre es entender otras perspectivas porque todo se puede negociar fundamentalmente en la parte internacional que ahí sí necesitamos bueno entonces veamos la empática historia persuasiva que te prometí que te iba a mostrar cómo llevar adelante a una una negociación fíjate lo primero que tienes que hacer es analizar esta parte analizar cómo comprendes a la contraparte comprende la contraparte busca su necesidad y busca su problema en esto vamos a entender que el problema puede ser por una cuestión de que tiene un dolor o una cuestión de que tiene un placer que quiere satisfacer entonces eso es comprender primero invertir ese tiempo por eso cuando hablamos al principio en las primeras preguntas cuando una persona cuando estoy en esa negociación inesperada y bueno lo que tengo que hacer es comprender escuchar preguntar hablar seguir hacer muy buenas preguntas segundo planear que vamos a planear la propuesta vamos a planear pedir hacer propuestas el método de Harvard habla de que tenemos que usar opciones preparar opciones pero preparar opciones y andar dándolas de forma tal como lo dice en el libro porque no toda opción la vamos a tirar en la mesa yo te explico bien cómo armar esa propuesta armala bien buscar en el libro nunca temas negocios buscarlo en Amazon a este libro porque te va a ayudar mucho a que la propuesta sea y cómo pediste también te lo explico cómo pediste esa propuesta es una gran ventaja poder hacer una buena propuesta y pedir inmediatamente porque todos tenemos perspectivas distintas y te quiero mostrar algo sobre eso pero esa perspectiva distinta no nos quita que una buena propuesta y un pedir bueno nos vaya a ayudar nos vaya a acercar haga que ambos estemos más cómodos en la negociación o no es eso lo que vos buscas estar más cómodo exacto estamos acá y de ahí vamos a planear vamos a planear en planear es resultados que es donde nosotros sabemos que todo el mundo compara y vamos a comparar los resultados con resultados que nosotros queremos de ahí el miedo el miedo del no arreglo qué pasa si no cierro con vos voy y se lo ofrezco a tu competencia esos miedos cómo trabajar eso lo trabaja muy bien un profesor de la Universidad de Harvard lo explico pongo todo pongo las referencias y te pongo las mejores partes del libro que él escribió en Harvard cómo interpretar eso y escribir la victoria todo esto para qué porque la gente tiene diferentes perspectivas o no vos fíjate esto mira acá una persona ve un 6 y la otra persona ve un 9 hay una diferente perspectiva entonces te das cuenta que debemos comprender debemos trabajar más fuertemente en tratar de comprender y por ahí creemos que no que comprender no no tenemos invertir tiempo en eso si si hay algún lugar donde hay que invertir tiempo en una negociación es el principio empáticamente tengo que trabajar tengo que entender y quiero que el otro entienda que yo estoy cooperando estoy buscando la cooperación la cooperación para que nos una y para que ambos podamos trabajar te invito vamos ya mismo a ver este otro video sobre la empática historia persuasiva este método que miles y miles y miles de ejecutivos están usando porque en todo el mundo ya estamos usando empatía estamos usando la parte de historia estamos usando la persuasión el que no sabe persuadir influir va muerto en toda negociación vamos ya mismo a verlo vamos ya mismo